En el municipio de Policarpa se lucha para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes a través de la educación, los que quieren permanecer en la escuela y colegio, evitando ser víctima del reclutamiento de bandas criminales en este territorio. Ese es el reto que se ha propuesto Claudia Cabrera Tarazona, alcaldesa de la población. Estamos muy contentos, estamos entregando los kits escolares para todos los estudiantes del municipio de Policarpa, incentivándolos para que ellos también, pues obviamente, se matriculen y no haya deserción escolar. Para nosotros es muy importante trabajar en esta parte, porque obviamente también tenemos problemas que pueden haber reclutamiento de menores y esto evita a que los jóvenes salgan de sus instituciones para ingresar a estos grupos. Entonces, esta es una campaña que estamos realizando con más de 3.380 estudiantes que tenemos en el municipio. Los apoyamos con kits escolares y también los apoyamos con el transporte escolar, con la preparación de las pruebas, a ver que es muy importante que ellos saquen un buen puntaje de IFES. Son más de 3.000 estudiantes de diferentes veredas y corregimientos que han recibido el apoyo primordial para acceder a sus clases en este nuevo calendario escolar. Junto con esto, la administración adelanta la construcción de tres bibliotecas municipales dotadas de tecnología y libros acordes al nuevo pénsul académico. Esta administración Policarpa Renace ha hecho una gran gestión. De hecho, en la zona veredal tenemos una biblioteca que sería biblioteca pública ya afiliadas al Ministerio de Cultura y también en el casco urbano estamos ya en la ejecución de este proyecto que son muy importantes y ya contamos con una biblioteca, es decir, que en el municipio vamos a estar fortaleciendo la que tenemos y lo otro, pues las dos nuevas bibliotecas municipales que quedan inscritas al Ministerio de Cultura y que obviamente se va a hacer mucha inversión en ellas y actualizándolas día a día. ¿Van a tener obviamente la conexión digital que es algo muy fundamental? La conexión digital, ellos tienen acceso a internet gratuito, tenemos computadores para educar en las bibliotecas, también con las bibliotecas salimos hacia el parque, con biblioteca al parque, incentivando la lectura, que esto para nosotros es fundamental, que nuestros jóvenes se preparen y que sigan fomentándose en el municipio la cultura, que obviamente pues empezamos con la lectura que es lo más importante. Este proyecto de la administración local del municipio de Policarpa también ha mejorado instalaciones de los restaurantes escolares y su alimentación, con la dotación de elementos de cocina y un buen homenaje para los almuerzos y refrigerios de los menores.